Llevo tres horas contando las nubes en el avión Y me acordé cuando queríamos irnos a Japón Ahora que lo pienso bien aún te quiero un montón Y me ve, y me ve, y me pesa Sofía, I'm gonna bitch Off the ground now, out of sight, out of mind When I look down, think of you every time No wonder if you still got your dad's covete, yeah You used to have me banging on the dash, yeah I wish that I could tell you all the things I never said No service in the clouds, that's why I never hit you back I'm scared that when I let you got a new girl in your lap I want it back, yeah Llevo tres horas contando las nubes en el avión Y me acordé cuando queríamos irnos a Japón Ahora que lo pienso bien aún te quiero un montón Y me ve, y me ve, y me pesa En el verano te llamé y me mandaste al gozón Te pregunto si sabías, me jodió el corazón Ahora que lo pienso bien aún duele un montón Y me ve, y me ve, y me pesa Esa canción me puso a escuchar, esa que me escribiste Antes me parecía lo normal, ahora me pone triste Y llevo días pensándote, cada carta leyéndote Fui tan ciega y no pude ver, ¿qué nos pasó, baby? I wish that I could tell you all the things I never said No service in the clouds, that's why I never hit you back I'm scared that when I let you got a new girl in your lap I want it back, yeah Llevo tres horas contando las nubes en el avión Y me acordé cuando queríamos irnos a Japón Ahora que lo pienso bien aún te quiero un montón Y me ve, y me ve, y me pesa En el verano te llamé y me mandaste al gozón Y me pregunto si sabías, me jodió el corazón Ahora que lo pienso bien aún duele un montón Y me ve, y me ve, y me pesa Aún te quiero un montón Y me pesa